El punto cuarenta, Marcia LK, no te envío así Que salen de corte, nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa, bikini guini Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa, bikini guini Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya que en los noventa, el ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta, la baby no se presta No es manipulable y si tú intentas en la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata La chambea y me toca bien maldita, así es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar con mi gata Ninguna en su camino me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna y baby no sé qué hacerme Me tiene envuelto mamacita y presupuesto Aquí hay envía y lo detesto y si tú quieras Ella está enferma de la mente, me dice punto eres de los dementes Pero el booty con el metro caliente y no quiere que la suelte El agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien que ya corta la muerte Qué linda esa mini mini, mamá, siempre molusa, bikini guini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini mini, mamá, siempre molusa, bikini guini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Vete, que nos damos pato, le compre tu ser caco Ya te odio de gamba, vete la pa' juaco Pa' lo gila el draco, yo conmigo pa' ti, Paco Le meto todo el rato a dos villacos Pa' que hablemos de plata, oíste? A mí nadie se resiste Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico, ando con tus científicos Déjame estar crítico, rebótalo encima del pico Discúlpame lo explícito, vete bolet, dime al éxito Yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse, to' a lo gompa Marciales gay Que salen de corte, nosotros somos el corte Y ustedes en la juan Punto cuarenta, siempre en el punto con la cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco, en los controles Produciendo papi Demolito Music Marcial Nikki Dímelo Villarrica Talca papi A todas esas gatitas que andan con la mini-mini-mama Cortejito Magna Anda, ready, que pa' Con los míos de Villarrica directamente a la cima Brrrr Chute, 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 chute Ey, esta mamá de la mente Medina junto a él de los dementes Pero el burrito me approximate muy caliente Y no quiere que la pWH Que la gana ap jusqu, yo le tiro el cielo Yo le meto dientes Hasta la muy fe Empunda esa mini-mini-mama No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje la cama extendida Los bellaqueos no se olvidan No hay nada de confianza, se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que ya pongo el trippi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo me gastaste Intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te envisaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete de estuna con mi cel te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Yeah, 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 yeah Eh, eh, eh No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Es así, es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierdo la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola No, 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 no Mi droga esta noche no le va, eh Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta Veo tus historias, tu número logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Paro el turizo Paro el turizo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.